hola muy buenas que tal bienvenidos un día más aquí este en nuestro canal yo soy naida gente y estamos aquí en overwatch y nada gente ha habido una actualización de medio de pase y nada y nos han dado cosas aquí tenemos al héroe que no me acuerdo nunca como se llama don finns es don finns está ahí y tenemos cositas también mira lo harás ha sentado ahí respiro mucho antes me ha dado un susto quien está respirando me en los auriculares respira escucharlo que lo haréis lo escucharéis a ver aquí tenemos lo de los desafíos aquí y bueno gente si yo he podido estos vosotros y completar estos estoy a punto a punto a punto también vosotros también nos darán un aspecto algo una pose de de victoria de aquí de nuestro querido soldado una tarjeta con nombre el otro una jugada destacada esto es creo que es un amuleto un amuleto perdón y otro amuleto nos darán varias cositas y también bueno lo podéis encontrar en desafíos y eventos para que os pongan y si yo lo he podido hacer vosotros también y aquí en la tienda hay una colaboración que mira esta es la en fin la que te viene con los aspectos de él aquí ok y bueno y este pero no solamente él también está aquí genji también porque está a ver no está mal me gusta más el paso de la tarjeta que la skin no sé lo veo diferente lo tanto acostumbrado con la máscara que ahora lo veo diferente y bueno y aquí rico me la han puesto aquí con el pelo verde está bastante bien pues otra pose de victoria y bueno la pose de victoria es porque está porque es mi skin la que tengo yo ahora con ella y esta tarjeta con nombre pues eso son cosas que tenéis en la tienda y bueno gente esta es la nueva actualización este va a ser un vídeo muy cortito de verdad simplemente que es una colaboración de one punch man yo gente yo no tengo si como vosotros simplemente estoy diciendo las cosas las novedades pero estoy descubriendo las novedades igual que vosotros vale lo podéis comprar en forma de mega pack que está nos vienen todos nos vienen todos los que os he hecho individualmente o si nos apetece todos si os tenéis pues aquí varios está el pack separado pack 2 pack 3 y pack 5 el pack 4 no está y de hecho aquí está el pack 10 aquí en los tres juntos el pack 10 bueno ahí lo tenéis gente pues si lo queréis comprar en la tienda y los desafíos son súper fáciles es simplemente va jugando partidas y cuanto más partidas hagas y ganes o por supuesto cuanto más ganes es el doble y nada pues hay que hacer en total unas 24 partidas y yo si ahora llevo 13 y ya he conseguido estas tres porque son sí 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 pues que eran 12 lo que siempre nos ponen lo del número de partidas es súper fácil es simplemente juegas juegas partidas rápidas y lo tienes enseguida en una hora o dos así lo tiene una hora no en 22 23 lo tienes y bueno y nos han puesto esto y bueno esto es un vídeo informativo de cosas a yo no colaboro con ellos no lo he dicho otra vez yo simplemente me estoy enterando como vosotros lo he mirado en la página web y os lo traigo aquí como este canal es el principal aunque no el canal principal de overwatch vale porque en este canal voy a subir exclusivamente overwatch así que gente me despido de todos vosotros muchísimas gracias por suscribiros por darle por comentar por todo el apoyo de verdad estamos a punto de llegar a 400 personas aquí de verdad muchísimas muchísimas gracias por el apoyo nos vemos en el siguiente vídeo y ahora sí que sí con un chao chao